Bueno mi gente, me voy de vacaciones, tengo todo preparado para aguantar al máximo posible, así que nada, let's go. Bueno gente, ya estamos volviendo, acabo de ver los torneos, hoy me acabo de joder completamente, he visto que solo va a ver PSCAP de build, pero bueno, de últimas, igual voy a casa de alguien que conozca para jugarlo en play 5, y si no, pues lo voy a jugar en PS4, a tener que FPS en el late y ya está, pero bueno, no pasa nada. Nada, lo que habrá es que, lo que sí es que habrá que practicar muchísimo, porque no los tengo tan dominados, los late de construcción, por eso de los FPS, ya que en medio de la nada, la verdad es que no sé ni dónde estoy, y nada, vamos a ver qué tal nos sale el torneo, ya... En principio hoy llego a casa, lo único que llego tardísimo, y me voy a poner a practicar mañana, a ver cómo está la nueva season, porque todavía no estoy seguro de que se pueda jugar, así que, nada, nos vemos. He estado un total de 5 días de vacaciones, durante el primer día estuvimos toda la noche en coche, salimos de mi pueblo a las 11, y llegamos al primer destino, que era León, a las 6 y media de la mañana, y además se nos jodió el coche, tuvimos que llevarlo a un taller, y no llegamos al hotel hasta más o menos las 8, así que nada, estoy jodidísimo. He dormido muy poco durante las vacaciones, porque tendríamos que levantarnos temprano prácticamente cada día, pero bueno, ya hemos terminado, estamos volviendo, así que nada, me acabo de levantar por esto esta voz. ¿Qué haces, tío? ¿Pero qué mierda, bro? ¿Fullbacks? ¿Fullbacks? Está perdidísimo. Es el último. ¡Nice, bro! ¡Nice, bro! ¡Qué coño me cae, FK! ¡Qué coño me cae, FK! Todo es underwater, baby, vamos pa' el cuarto cuarel, el agudo comiendo un empare, te voy a duro pa' que no me compare. ¡Ey, cuida con ese mago que se va a romper! ¡Ey, ese culo lo va a romper! ¡Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Whatsapp sin el rey. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo trago y sabe que movió un govilaco. No somos nada, pero estamos... Esto es un meme. Este juego es un meme, bro. ¡Wala, bro! No le he dado... Le he dado todo con la maquina... Con esto raro. Tengo encima. ¿Qué es esto, tío? ¿Cuántos bunkers te que pago, tío? ¡Aaah, he quedat segon! Me he cagat, honestamente me he cagat. Mira un pavo aquí. Friquil, friquil, friquil. Dead. Puixo amb tu. Estas notan pistoles. Estas pistoles són la polla. Mira un pavo aquí sota. El matem, ens el fem. L'homa. L'homa. Ou de vida. Dead. Aquí hi ha un altre i un altre. Aquí hi ha un altre i un altre. Què fa? Què està fent? por sota crackajado dead me ha sacado muchisimo bro dead 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 ¡Suscríbete! He quedado segundo De alguna manera me he escabullido ¡Suscríbete! 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 ¡Es histórico esto! ¡Suscríbete! 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 Tengo que aguantar yo creo Con todo el map que me queda No bro que haces Me acabas de grifear todo Me acabas de grifear todo Hay un medkit ahí abajo Mariano No bro No No Se he retrasado bro Bueno Nice Vale Este me va a esperar Por lo que tengo que rotar por un lugar Que no se espere Por ejemplo por aquí Si está el 30 Porque no se resete Uy 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 Ahí me podían resetear de arriba Voy a tomarme esto Uy Me estaba esperando No Acabé a hacer kill open esto Amén No 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 No, no. Oh, me ha tapado el pavo ese. Eres malísimo, bro. Sí, sí, viene, viene. No, 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 no tenia balas, me arrebata. No me puedo crearlo, tío, no tenia balas. No, no, no tengo. Ah, poca, poca. Ah, poca, 10. Especio, morirá, perdón. Yo me he tirado, catorce. no cura, yo tenía metros, voy a curar está curando el compañ pero no tenía balas, me había matado ya está, ya está party soy muy doloroso, Ferran 40 40 cracks, 102 dead nice darrere, darrere, entra per la puerta diría 80 cracks me tiro un pulse cap a dalt 30 guay no, no, el copa está aquí no el veig me curo 100 dead está dead cuidado, cuidado, no tengo mat vale, yo soy, yo soy, vine va por aquí va por aquí ve más gente, pero no, 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 es un otro equipo no es cuidado ya capitán américa viene bien está aquí la vida la otra la otra vez por aquí la vida espera-te eh que vaig darrere espera-te un moment espera-te un moment cuidado cuidado que ahora surto el compañero está aquí eh he posado una rampa oh i'm scared boy i don't share anything what a fuck nothing there is nothing here it was a tra- ahhhhhhhhh ahhh